La noche nuevamente se llevan el triunfo el comando elite. Mira, acabamos aquí en esta arena con las tortugas ninjas y ahora acabamos con sus maestros, con Terry y con Bombero. ¿Qué más quieren? ¿Quién viene? Necesitamos tercias mejores. Por ahí andan unos tales, ¿cómo se llaman? Unos capos. Queremos enfrentarnos a esos capos, a verse muy buenos. Terry, Bombero, nos sirvieron. Mira, hace ocho días les ganamos a unos flacos que nos pusieron ahí unas pichas lagartijas. Hoy les ganamos que según a los veteranos, profesores. Como dicen mis parejas, siguen las mejores tercias que nos las echen. ¿Pero cuáles? No sé, cariño. No hay ni oficiana. Somos lo mejor de lo mejor que tiene ahorita la Ocalpan. Y si no les quedó claro, se los asustamos de perros. Arriba la ley. Arriba la ley.